La ciudad de 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 la ciudad. En este espacio se encuentra un necromancer poderoso, el rey forgetnado de un ejército no denominado. El necromancer lleva un espantado enganchado que mantiene el poder de curar los muertos. Tenemos que destruirlo antes de que el Arche-Illager pueda encargarlo en sus pequeñas manos. Eso seguramente sería la muerte de nosotros todos. Gracias por ver el video. 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 Arco del hechizo del amor Me gusta Me gusta Va a ser más lento Pero bueno Está cheto Ay, qué bonito Qué bonito Se pegan entre ellos Qué bien Estás enamorado de mí ¿Qué es lo suyo? Me refiero a la ballesta En verdad Pero bueno A ball Mecromancer's staff Is destroyed Once again The arch-illager Is thwarted